... Mister Bonas, ha dado una valoración de este partido en el que hemos empezado, yo creo, muy mal y hemos terminado empatando, pero tampoco jugando demasiado bien. Bueno, hacer una valoración es difícil cuando han pasado tantas cosas, ¿no?, durante el partido. Es verdad que no hemos entrado bien, luego hemos tenido momentos donde hemos tenido el balón y hemos sufrido menos, pero el Zaragoza luego nos ha vuelto a superar y, bueno, yo creo que el descanso nos ha venido bien para corregir cosas y para cambiar de cara al segundo tiempo, y el segundo tiempo se ha visto otro enumancia, ¿no? Sobre todo después del 2-0 también, pues, bueno, el equipo ha demostrado lo que tiene, capacidad de reacción, que no baja los brazos y en un campo tan complicado y ante el equipo menos goleado, pues, bueno, ha empatado el partido y yo creo que es de mérito la reacción en un campo tan difícil, pero es verdad que durante el partido ha habido cosas también que tenemos que mejorar. Se ha cambiado de jugadores, pero los síntomas hemos visto parecidos a otras jornadas, ¿no?, defensivamente hablando. Bueno, es un rival que te exige también, con jugadores de calidad arriba y sí, yo creo que ha sido parecido a otros partidos, ¿no?, donde hemos hecho dos goles y hemos generado situaciones de gol, hemos tenido algunas más, pero defensivamente nos ha faltado otra vez solidez, ¿no?, hoy también igual porque porque enfrente había un rival de entidad. ¿Esperaba con esa circunstancia de ser de equipo menos goleado el Zaragoza poder remontar ese 2-0? Siempre, siempre esperas, ¿no?, la esperanza es lo último que se pierde y hasta que pite el árbitro y sobre todo porque este equipo lo ha hecho más veces, ¿no?, y yo creo que además en el banquillo teníamos variantes ofensivas y, bueno, luego ya con el 2-2, pues, bueno, era difícil también sujetar ese resultado porque había mucha gente ofensiva en el campo y los 5-10 últimos minutos han sido más correcalles, digamos. De nuevo desde el banquillo, ¿no?, han salido los revulsivos. Sí, pues no es la primera vez y ojalá no sea la última, ¿no?, pues, pues, es verdad que desde el banquillo, pues, bueno, tenemos frescura, tenemos alternativas y hoy también, pues, bueno, han sido decisivos los cambios. Una jornada más que el equipo sigue sin ganar, ¿no?, el debe que estamos arrastrando las últimas semanas. Sí, pero no por el partido de hoy, es por dónde venimos o de dónde venimos, sobre todo del mazazo del domingo pasado, ¿no?, pero, bueno, creo que el punto de hoy hay que darlo por bueno en un campo difícil, un punto meritorio, hemos ido perdiendo también y a ver si nos da moral esto y a ver si lo enganchamos ahora con la victoria la semana que viene contra los Asuna, que lo necesitamos. Visto lo visto en las últimas jornadas, parece que está imprescindible casi tener las dos referencias arriba, ¿no?, Óscar y Álex, aunque sea un poco mal colocados, ¿no?, porque la situación ha forzado un poco a ver a Óscar caído a banda izquierda, pero parece que el equipo gana mucho en presencia, genera más con las dos referencias arriba. Puede ser, no sé, porque dices que hayan estado mal colocados, ¿no?, Óscar partía de banda izquierda porque necesitábamos eso también y luego con Dani ha habido alternativas y que hemos tenido más presencia y han sido los mejores minutos también, pero a veces también hemos empezado con dos y luego nos ha faltado esa variante desde el banquillo y voy a ir al revés. Muy bien, muchas gracias. Gracias.